No sé ni por qué, ni de dónde han sacado eso, mis jefes han sido el ministro liberal, de acuerdo, pero yo no llegué con él, llegué en el año 2000, he tenido jefes conservadores, liberales, de la U, de todos los partidos políticos, pero es que mi designación no obedece a una designación política. Cuando el partido de la U designe la terna que corresponde según ley, tendrá que hacerlo, eso sí, en los términos que la ley le señala, yo no vengo en representación de ningún partido, vengo delegada del señor presidente acatando un fallo de la Procuraduría para llenar un vacío administrativo y de poder que él no puede abstenerse obviamente de decidir, de definir, porque también tendría implicaciones legales. Como funcionario administrativo del gobierno, el tema territorial me corresponde apoyar que no haya vacío de gobernabilidad en la región. ¿En ese periodo se cae tranquilo los demás entonces matices políticos? Todos los matices políticos, todos los sectores conservadores, de la U, liberales obviamente también, inclusive de los demás partidos que están participando en la contienda, partido comunista, cambio radical, todos los partidos pueden estar absolutamente tranquilos. De hecho, vamos a convocar una comisión de seguimiento de garantías electorales para que todos puedan participar y manifestar sus inquietudes frente al proceso electoral.